Un tratado de libre comercio entre la República Popular China y El Salvador no resolvería el problema de la poca productividad nacional, así lo afirman economistas, quienes consideran que el país no produce lo suficiente para satisfacer la demanda de sus socios comerciales. No responden a la problemática que tiene El Salvador de tener grandes importaciones, pocas exportaciones relativamente, y no responden a los problemas estructurales del aparato productivo salvadoreño de que es la poca competitividad y poca diversidad de ramas donde se compite propiamente, porque hay unas en que prácticamente está perdida, la competencia no se produce. Las negociaciones para estructurar el TLC entre ambos países ya se están realizando, por lo que expertos consideran necesario lograr acuerdos que beneficien tanto a pequeños como grandes empresarios, además de incluir a todos los sectores productivos de la sociedad. Todo el sector agrícola, todo el sector también ganadero, lácteo, todo el sector también textil debe de estar conocedor y debe formar parte de todo este proceso en el cual se estaría negociando, porque de esa manera es como se puede satisfacer e integrar todos los intereses dentro de los sectores de la economía. La posibilidad de que un tratado de comercio con China pueda desestabilizar las relaciones con otros países como Estados Unidos son poco probables. Por lo menos desde el punto de vista de las relaciones internacionales no le veo yo una exclusividad ni una suplantación de una relación por otra, sino que al contrario, creo que el mundo actual nos permite tener esa amplitud y esa posibilidad de buscar socios estratégicos. Y esa es la importancia que hoy por hoy se presenta para El Salvador. Y en las calles, ¿qué opina la población sobre la firma de este tratado de libre comercio? Sí, porque no abrirse a nuevas puertas, a un nuevo futuro, a un nuevo cambio. Siempre, todo y cuando sea de acuerdo al respeto y al derecho. Sí, porque habría más trabajo y todo eso. Y eso es lo que la gente necesita ahora. Los expertos sostienen que estas negociaciones buscan posicionar al país asiático como un socio comercial y abrirse paso en diversos mercados de la región. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.